Nunca me dejes amor De mi alma, en vano busco calma, en vano busco besos Mi vida es un calvario tan solo por tu amor Mil largas y noches de eterno delirio Ya no podría vivir sin tu amor Te quiero, te adoro Eres la vida misma, toda mi devoción Te llevo en mi recuerdo, te llevo aquí en mi sangre Te tengo muy presente en el fondo de mi ser Te morde los labios con ansias infinitas Te cubriré de besos para calmar mi ser Te cubriré de besos para calmar mi ser Te quiero, te adoro Eres la vida misma, toda mi devoción Te llevo en mi recuerdo, te llevo aquí en mi sangre Te tengo muy presente en el fondo de mi ser Te morderé los labios con ansias infinitas Te cubriré de besos para calmar mi ser 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 Te cubriré de besos para calmar mi ser